¡No vamos a parar! 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 ¡Arriba! 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 Se nota, se siente, la paz está presente. Se nota, se siente, la paz está presente. ¡Si se puede! ¡Si se puede! A ver, he estado hablando con el interlocutor, dice que no puede hacer nada, el rollo de los bancos, de siempre. Le he dicho que apriete ahí, el alquiler, como sea, porque eso no se va a firmar. Es muy clarísimo que eso no lo vamos a firmar. Y él sigue con su rollo, con su rollo, pero bueno, al final me ha dicho que se va a tratar de dar a los super... A los del cielo, a los del cielo, a los del cielo. Los dos casos, el actor de Maricarve como el de Richard, y que me llamará y a ver lo que ha podido... A ver si se puede conseguirlo. Si no, lo tendrán aquí. Y yo soy un corre-veidile, digo, sí, entonces... Y si no, hacíanlo. Pero bueno, ahí me ha metido, me ha metido rollo, rollo, banquero, total, pero... Acentándole. Y dice que no le tengo mucho follón, dice que no le damos follón. Dice que no le damos follón. O sea, dice que no podemos hacer nada y a la misma que no le damos follón. Dice que se está ganando la ocupación de Batur. Nada, dice que... No dice más, dice que va a trasladar. ¿Y cuántos tiempos han trasladado? ¡Volveremos! 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 Ya que estamos haciendo un tiempo aquí... Hasta sexto, pero que día... Hasta sexto... Era catorce. Hasta... Gracias por ver el video.